Ahora si vamos a bailar, el rico, bailas, bailas, bailas Y para todas nuestras chinitas chismosas Ya no siga chismoseando Oye vecinita chismosa, porque comentas de mi vida Siempre te ocupas de los chismes, como si fuera tu comida Oye vecinita chismosa, porque comentas de mi vida Siempre te ocupas de los chismes, como si fuera tu comida Hablas, comentas, que me has visto, como un muchacho del costado Mucho cuidado, vecinita, conmigo te has equivocado Hablas, comentas, que me has visto, como un muchacho del costado Mucho cuidado, vecinita, conmigo te has equivocado Bailas, bailas, con mucho ritmo y favor Silvia Cañagua, porque no basta Oye vecinita chismosa, siempre tu sales a mirarme Para que estés bien enterada, quien me habla, quien viene a buscarme Oye vecinita chismosa, siempre tu sales a mirarme Para que estés bien enterada, quien me habla, quien viene a buscarme Cuando yo estoy en la calle, con un amigo conversando Oye vecinita chismosa, tu siempre me estas mirando Cuando yo estoy en la calle, con un amigo conversando Oye vecinita chismosa, tu siempre me estas mirando Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Mira que la vida da muchas vueltas, más tarde también podrías llorar Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Mira que la vida da muchas vueltas, más tarde también podrías llorar Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Mira que la vida da muchas vueltas, más tarde también podrías llorar Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Oye vecinita, te aconsejo, por favor ya deja de tanto hablar Mira que la vida da muchas vueltas, más tarde también podrías llorar ¡Vamos, vamos! ¡Están en pesas! ¡Otrujillo y Cajamartas! ¡Y cómo lo baila! ¡Vamos a pantea, 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 pantea de las bailas! ¡Te ganas, te ganas, te ganas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!